Todas las tardes alguien tiene algo que decir, que hablar, que gritar, que comunicar a sus amigos, paisanos, compañeros, y no estabas tú. Algo para explicar el silencio de los paisajes, de las naciones, de las ciudades, de los hombres que ordenan y dirigen, vigente correr, de los hombres que cortan la voz en la garganta, en la boca, en la lengua, en los gestos airados de esperanza. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Ni tú, ni tú, ni nadie que pudiera decir lo que pasa.